Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana Lara y te doy la bienvenida a Este Tu Espacio. El día de hoy vamos a hacer buñuelos de viento y vamos a decir todos los pros, los contras, que cómo se cura el molde, que por qué se me desbaratan, que por qué se me queman, que por qué se me pegan, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de comenzar, si eres nuevo o nuevo visitando mi canal, yo te invito a que le des like a este video, te suscribas y me ayudes a compartir en tus redes sociales para que así llegue a más personas. En este canal, pues nos enfocamos a la repostería, al emprendimiento, por ahí vamos a sacar un history time, que por ahí ya me lo pidieron, estén muy atentos. Entonces, te recuerdo que los ingredientes están aquí en la cajita de información, que es el triangulito que te aparece aquí abajo del nombre del video, entonces no se diga más y vamos a empezar. Fíjense bien, mis amores, antes de empezar con ingredientes y demás, vamos a poner a calentar una sartén o ollita donde podamos poner nuestro aceite y quepa nuestro molde y lo vamos a poner a calentar a fuego medio-bajo y aquí lo vamos a dejar que se vaya calentando. Una vez que esté caliente, vamos a meter nuestro molde, que mínimo esté 5 minutos dentro del aceite bien caliente. Fíjate bien, mi amor, ya que tengo este molde, que si tú te fijas, estos aros son removibles y esto te ayuda para dos cosas. Primero, para cuestiones de limpieza. Y segundo, porque tú aquí puedes elegir si haces el molde chico, el mediano o el grande y así puedes ajustar tus costos, puedes tener un producto muchísimo más accesible y más variedades para tus clientes, ¿vale? Muy bien, por aquí yo ya tengo todos mis ingredientes medidos y lo primero que hicimos fue tamizar o pasar por un colador nuestra harina. Esto es bien importante. Entonces aquí donde está mi harina voy a poner todos mis secos y los voy a revolver con la ayuda de mi manita ayudante. Muy bien, ya está aquí nuestra harina y yo normalmente pondría aquí un bowl, empezaría a poner mis secos e iría incorporando poco a poco los líquidos. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer en licuadora para que vean que también se puso. Ya que ya están mis secos, voy a poner aquí en el vaso de la licuadora mi leche, que debe de estar bien, bien fría. Y vamos a ir poniendo todos los demás líquidos y el huevo. Ya que ya están todos los líquidos, vamos a ir agregando nuestra harina con nuestros secos poco a poco. Esto quiere decir que lo vamos a agregar en dos o tres partes. Pues vamos a ir agregando un poquito, licuamos, volvemos a agregar, volvemos a licuar y demás. Y una vez que ya lo licuamos, lo vamos a pasar por un colador para quitar todas esas burbujitas que tenemos de ahí. Muy bien. Yo en este caso las voy a hacer de dos sabores, tanto de vainilla como de nuez. Pero si tú nada más lo vas a hacer de un solo sabor, lo puedes poner de una vez en la licuadora antes de darle marcha. Ajá. Si no, como yo, en este caso lo voy a dividir y posterior le voy a poner sus esencias. Ya que ya dividí mi mezcla, a esto le voy a poner un chorrito de vainilla y a esto le voy a poner un chorrito de nuez. Los mezclo y ya nos vamos a la estufa. Que le salga bien el cuadro, porque estoy grabando con una sola mano, ¿vale? Entonces, tengo aquí ya mi molde y mi aceite bien caliente. Lo que voy a hacer es levantar mi molde para escurrirle un poquitito la grasa que tenga y así como está, lo voy a llevar a mi mezcla sin que tape por completo la mezcla y el molde. Ajá. Lo levantamos un poquito, lo sacudimos y lo vamos a llevar de nuevo al aceite. Y aquí nada más voy a menear un poquito para que al momento de que toque el aceite se vaya desprendiendo. ¿Ya vieron? Así de fácil. Voy a dejar aquí mi molde tantito arriba para que mantenga bajo mi buñuelo y se dore bien. Y luego lo voy a voltear y lo sacamos para que quede así como este que tengo aquí. ¿Ya vieron? Pues vamos a seguir y ahorita les digo cuántos buñuelos me salieron. Aquí tenemos algunos buñuelos que salieron y así en caliente los vamos a agarrar y los vamos a revoltar en azúcar con canela. ¡Listo! ¿Ya vieron? Quedan deliciosos. Los buñuelos de viento son fáciles, son rápidos, son económicos y si son para negocio te ayudan a sacar pues una buena ganancia, ¿sale? Entonces, después de todos esos tips que ya vimos, que dimos y demás, pues yo te mando muchos, muchos besos. Yo espero que te haya gustado el video. Te recuerdo que no te lo hagas, le des a la mitad de arriba. Los saluditos me los dejas aquí en comentarios para mandártelos en el siguiente video. ¿Sale? El día de hoy tenemos saluditos. Vamos a mandarle un saludito a Estefanía Miramontes. Y vamos a mandarle también un saludo a Amanda Cortés que ella también nos ve y nos sigue y nos comparte y demás. Para ellos, un gran saludo, un fuerte abrazo, con muchos besos. Y para ti que me estás viendo también, también nos da igual. Mi nombre es Diana Lara y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao!